Dejemos pasar la noche, hasta que sea de día Quiero que mi camisa desabroche, dejemos la cama encendida Después, veo si me estoy enamorando o si solo me está demorando Baby, creo que me estoy acalorando, acelera te estoy esperando ¿Por qué? ¿Por qué tanto me estás preguntando? Aprovecha lo que está pasando No sé, creo que no me estás escuchando No perdamos más el tiempo hablando, baby Sé que te pones loco, cuando empiezo a bailarte así Le gusta como lo toco, sé que muere porque si es su lady Sé que te pones loco, cuando empiezo a bailarte así Le gusta como lo toco Dejemos pasar la noche, hasta que sea de día Quiero que mi camisa desabroche Dejemos la cama encendida Después, te llego si me dices a dónde Sabes que soy la que te responde, baby No busco que tú seas mi hombre, ni que en la calle diga mi nombre No sé, ya hacemos lo que nos corresponde Sabes, estas ganas no se me esconden ¿Por qué? No importa si nos volvemos a ver, encontrémonos, ya sabemos Que pase, solo, solo dejemos que pase No, 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 no Que pase, solo, solo dejemos que pase Que pase Dejemos pasar la noche Dejemos pasar la noche Dejemos pasar la noche Hasta que sea de día Quiero que mi camisa desabroche Dejemos la cama encendida Dejemos pasar la noche Hasta que sea de día Quiero que mi camisa desabroche Dejemos la cama encendida Dejemos pasar la noche Dejemos pasar la noche Dejemos pasar la noche